El problema de la violencia que se vive en México se debe a los índices de pobreza y la impunidad que prevalece aún en el castigo de los delitos, pues en el 95% de los ilícitos que se cometen en el país está latente esa problemática, aseguró Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del partido sinaloense. Bueno, la violencia se debe a la pobreza, a la desigualdad social, a la falta de empleo, a la desintegración familiar, a eso se debe primordialmente, se debe a que los gobiernos no cumplen con su cometido y su cometido es salvaguardar la integridad física de nosotros como personas, entonces a eso se debe primordialmente. El problema de la violencia es la impunidad que hay en todo prácticamente aquí en México. Hoy hay un artículo donde hay un 95% de impunidad en los ilícitos aquí en México, cuando se trata de periodistas es arriba del 99%, hoy el gobierno pues tiene otra estrategia para poder contrarrestar lo que es la violencia, ya no quiere ir sobre los cárteles, hoy quiere de una u otra forma que haya bienestar, sin embargo no puede haber bienestar en un país si no hay productividad y no hay crecimiento económico. Respecto a las iniciativas que se han llevado al Senado de la República, precisó que el mantenerla sin sentencia es un reflejo de que las cosas están mal en el recinto legislativo, pues es ahí donde se observa que no hay un real Estado de Derecho, por lo que de seguir así podría seguir prevaleciendo la pobreza y el subdesarrollo en el país. Agregó que en las iniciativas que han turnado al Senado respecto a la no aplicación del horario de verano y que promueven el no cobro del impuesto al combustible a través del IEPS, no se dará por vencido. Por todos lados se está pegando el horario de verano, la Unión Europea ya también tomó una decisión, a partir del 2021 ya no tendrá cambio de horario, es decir, esto ya es mundial, ni siquiera es nacional, es mundial y nosotros empezamos con esto hace cuatro años. Ya vamos también en contra de la propia Sala Superior, nos vamos a la Judicatura, a seguir discutiendo para que no siga pasando esto en México, por eso estamos haciendo las cosas mal, hombre, están haciendo las cosas mal, eso no es posible, por eso estamos como estamos, por eso somos un país subdesarrollado, por eso no existe un real Estado de Derecho, por eso no hay crecimiento económico, por eso hay tanta violencia, desigualdad social, pobreza. Respecto a luchar por que los partidos locales tengan la oportunidad de participar en elecciones federales, señaló que se apegarán al artículo 35, fracción 2 de la reforma política aprobada en el 2012. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.